Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados Nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia Pueden matar la razón Pero el pueblo ya decidió Nicaragua despertó La fuerza está en tu voz No dejes de expresarte Nicaragua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Levantate y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook YouTube Twitter E Instagram Amigas y amigos Sean todos bienvenidos A una nueva edición De Noticias Live En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles De esta forma Vamos a dar inicio A las informaciones Que hemos preparado Para este día Kelly Clements Alta comisionada Adjunta para los refugiados De la ONU Visitó el fin de semana Un campamento En Upala, Costa Rica Donde se encuentran exiliados Decenas de campesinos Nicaragüenses En el lugar Clements Se reunió Con la lideresa Campesina Francisca Ramírez Quien expuso La forma de sobrevivir De los exiliados Porque nosotros decimos Si ya tenemos un granero Eso nos ayuda Para decirles Sí, vení Para que pueda sobrevivir No ha sido fácil Ha habido días Que han tenido que irse Sin tener que comer Porque Porque no contamos con nada Hubo una tarjeta Que ayudó a NUR Pero Pero no al 100% Del campesino A quienes les llegó Esa tarjeta Esos tres meses Fueron tan importantes Porque la gente Pudo medio sostenerse Es tan importante Hacer esas valoraciones Porque la dignidad Para nosotros Que nunca teníamos En nuestra historia Que íbamos a pasar esto Cuando alguien nos da un paquete Y por ese paquete Nos tiene que tomar una foto Es doloroso Y sentimos que nos daña Perfecto Pero en el lugar que estamos Si no tenemos una ayuda O sea, una fuerza Es imposible Porque cuesta mucho Pues tenés que despojarte Tenés que sufrir antes Porque nosotros La historia que le contamos Que hemos pasado Dormir en un andén Para poder trabajar Para poder haber adquirido esto Es un sufrimiento tan lejos Que no todo el mundo resiste Al inicio de la gira Clemens por Costa Rica El 7 de febrero Se anunció Que ese país Recibirá 4.1 millones de dólares En cooperación Del alto comisionado De las Naciones Unidas Para los refugiados ACNUR Para atender De forma integral Las necesidades De las personas Solicitantes de asilo Y refugiadas En condición de pobreza En esa nación Centroamericana La alta comisionada Adjunta para los refugiados De la ONU Señaló Luego en su cuenta En Twitter Que se necesita Aumentar la respuesta A estas personas Y que el apoyo Internacional Es clave En este esfuerzo Darío Noticias La salida De Edwin Carcache De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia En días recientes Destapó De cierta forma Las diferencias Entre distintos sectores Que camino A la gran coalición Nacional No han podido Resolverse Zahida Hernández Líder estudiantil Ofreció una entrevista A la plataforma digital La Mesa Redonda En la que señaló Que es mejor Subsanar las diferencias Antes de conformar Un gran bloque Para enfrentar Al régimen sandinista Siempre he dicho Si estamos pregonando Que somos defensores De los derechos humanos Y si estamos diciendo Que queremos Una Nicaragua distinta No podemos violentar Los derechos Dentro de estas organizaciones Como lo es La libertad De pensamiento La libertad De expresión Y por esa razón Creo que es sano Ir subsanando Todas estas heridas En este momento Para que a posterior No nos cause Más ruptura Y que tengamos Ahí una herida Abierta Donde no nos Permita un avance Significativo De cara Al cambio Hernández Considera que El bloque opositor Debe crear Un equilibrio Donde se manejen Agendas Se interese Colectivo Y no las impuestas Por grupos Para atender Sus intereses Yo lo decía Crear un equilibrio Donde no se vea La imposición De un determinado grupo Donde no se vea De que solo se quiere Cumplir Agendas Sectoriales Sino una Agenda país Una agenda nación No como universitario Únicamente Venir y promover Lo que es Autonomía universitaria En este momento Sería un error Garrafal Ni como el movimiento Campesino Que quiera hablar De la ley 840 Donde ya sabemos Que estos problemas Se vienen dando Desde hace muchísimo Tiempo atrás Pero lo que actualmente Nosotros queremos Es un cambio De sistema Estado de derecho No solamente queremos Un nuevo presidente Queremos que las cosas Se sustenten Que Nicaragua Sea una verdadera república Zayda Hernández Concluye que La incorporación De la juventud Fortalecerá la democracia En el país Por lo que Los políticos Tradicionales No deben temer Al relevo Generacional Darío Noticias En este momento De la historia Los partidos políticos Tienen la oportunidad De saldar la deuda Que tienen Con el pueblo Nicaragüense Criticó Criticó Desde la catedral De San Pedro En Matagalpa El obispo Rolando Álvarez En Nicaragua No hay un solo partido político Que no tenga Una deuda histórica Con nosotros El pueblo Que deben Desaltar Y que en este momento Principalmente De nuestra historia Tienen la gran oportunidad De cancelarla Y de poder Reivindicarse Ante nosotros Álvarez En el marco De las leyes Y de la constitución Del país Para promover Unas reformas Electorales Integrales Que nos permitan A todos los nicaragüenses Sin excepción De ninguna clase Poder Ejercer Uno de los derechos Humanos Universales Más elementales Y básicos El cual Es Tener Elecciones Libres Justas Transparentes Y con total Y completa Observación Nacional E internacional Donde se respete El voto De cada uno De nosotros En su mensaje El obispo Rolando Álvarez Criticó A aquellos Miembros De la oposición Que ya han lanzado Su candidatura A la presidencia Del país Darío Noticias Queremos presentarles El comunicado De la Comisión De Justicia Y Paz De la arquidiócesis De Managua Referente A unas Futuras elecciones En nuestro país El comunicado Cita lo siguiente Las futuras elecciones Sean adelantadas O no Abren una Posibilidad Constitucional Y pacífica Para sacar al país De la crisis Social Política Y económica Ciertamente Esto enciende Una luz De esperanza Para nuestra nación Una luz Que se ve amenazada Por protagonismos Ambiciones Personales O de grupos Dentro de esta Esperanza electoral Pedimos trabajar Unidos Como auténticos Ciudadanos Que aman A su patria Recordemos Que para tener Unas elecciones Legítimas Libres Y confiables Es necesario El restablecimiento De las libertades Civiles De expresión Y movilización Además De una sustancial Reforma electoral Cambio de las autoridades Electorales Y amplia observación Nacional E internacional En este contexto Nos solidarizamos Con el dolor De las familias Que sufren Por sus presos Políticos Desaparecidos Asediados Muertos Y exiliados Así como Con todas las personas Que sufren El desempleo Y con los medios De información Que continúan Secuestrados O perseguidos De diferentes formas Cierra el comunicado De la Comisión De Justicia Y Paz De la Arquidiócesis De Managua De hoy lunes 10 de febrero Del año 2020 Darío Noticias Este lunes Por segundo día Consecutivo Militares y agentes De las unidades Especializadas De la Policía Nacional Y del Batallón Presidencial Volvieron a hacer Acto de presencia En la Asamblea Legislativa De El Salvador Una situación Que ha encendido Las alarmas A nivel nacional E internacional El origen Del conflicto Se encuentra En un préstamo De 109 millones De dólares Solicitado Por el presidente Nayib Bukele Al Banco Centro Americano De Integración Económica Para la tercera Fase Del plan Control Territorial El gobierno Considera que Estos fondos Se resultan Indispensables Para implementar Un plan de seguridad Contra las pandillas Pero requiere Del respaldo De la Asamblea Legislativa Controlada Por la Alianza Republicana Nacionalista El partido Arena Y por el Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional La administración Precisa de 57 votos Pero la oposición Con 60 escaños Se cierra en banda Para no someter La propuesta De votación Ante la negativa De la oposición De someter El préstamo A votación El Consejo De Ministros Convocó El pasado jueves 6 de febrero A una sesión Extraordinaria De la Asamblea Legislativa Para ayer domingo Justamente ayer Bukele se personó En una asamblea Legislativa Ya tomada Por las fuerzas De seguridad Desde el Salón Azul El mandatario Se dirigió brevemente Al país Y dio un ultimátum A los legisladores Si estas sinvergüenzas No aprueban esta semana El dinero del plan Control territorial Nos volvemos a reunir Acá El próximo domingo Declaró Bukele Darío Noticias La Organización Mundial De la Salud Alertó este lunes En Ginebra A la Comunidad Global Acerca de la propagación Del coronavirus En pacientes Que no han estado En China Donde se han registrado Más de 900 muertes Y según la OMS Hay 40.235 casos Confirmados Hemos visto Algunos casos Preocupantes De transmisión De personas Sin antecedentes De viajes a China Como los casos Reportados ayer En Francia Y en el Reino Unido Hoy La detección De este pequeño Número de casos Podría ser La chispa Que se convierte En un incendio mayor Pero por ahora Es solo una chispa Según la OMS Entender este virus Es fundamental Para lo que Un equipo De sus expertos Se desplazó A China Para establecer Un grupo internacional Que trabaje Con sus homólogos Chinos En busca De respuestas El equipo Está allí Principalmente Para aprender Y comprender No solo Las investigaciones Que se han llevado A cabo Hasta ahora En China Sino también Para comprender La naturaleza De lo que Ha sido Una de las Respuestas De salud Pública Más grandes De la historia En China Aprender más Es el objetivo Indicó el director Ejecutivo De la OMS Acerca de este virus Que aún mantiene A An Nantan Y su familia Parte de los 3.600 pasajeros Y tripulación En cuarentena En las costas De Japón En el crucero Diamond Princess Donde hay por lo menos 70 casos Confirmados Será como contagiarse De gripe Si tiene un sistema Inmunológico Comprometido Lo afectará más He escuchado Que muchas personas Que lo contrajeron Están teniendo Síntomas leves Tenemos la esperanza De que incluso Si nos contagiamos No nos afecte demasiado Celia Mendoza Voz de América Naciones Unidas Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde informarse A través de nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha Gracias.